Para factorizar 24 primero tenemos que descomponerlo, a ver por acá lo vamos a descomponer, para descomponer un número primero tenemos que ver acá si es que tiene mitad, o sea si es que se puede dividir entre 2, para que un número tenga mitad debe terminar en cifra par y como si termina en par le sacamos la mitad, 24 entre 2, 12, sigue teniendo mitad porque termina en par, 12 entre 2, 6, todavía tiene mitad, 6 entre 2, 3, 3 ya no tiene mitad verdad pero si tiene tercia, 3 entre 3, 1, ya quedó como 1, entonces la factorización de 24 sería así, que números aparecen en este lado, el 2 y el 3 nada más así que viene por acá multiplicados, el número 2 ¿cuántas veces aparece? 3 veces verdad, entonces exponente 3, el 3 aparece acá una sola vez así que exponente 1, pero se sobreentiende que está ahí, así que esta sería su factorización del 24, no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente